... ... Bueno, pues nos encontramos en miércoles de ceniza... ...día clave para el comienzo del toque del tamor... ...en este caso en Alcañiz, como manda la tradición... ...un par de cientos de tamohileros de todas las edades... ...van a concentrarse en la plaza de España de Alcañiz... ...pues para darle los primeros palillazos... ...al instrumento típico de la Semana Santa Alcañizana... ...nos encontramos ahora mismo con Eduardo Bardavillo... ...que es el presidente de la Asociación Cultural del Mírculo del Tamor... ...Eduardo, muy buenas. Hola, buenas tardes Javier. Bueno, un año más, un año más miércoles de ceniza... ...un año más comienza el toque del tamor en Alcañiz. Sí, pues vamos a esperar ya que termine la misa... ...y como dices tú, miércoles de ceniza... ...en Alcañiz se empieza a tocar el tamor... ...nos vamos a concentrar aquí... ...y cuando termine la misa salimos todos a tocar el tamor a la plaza. Siempre se empieza a tocar en Alcañiz... ...pero a partir de miércoles de ceniza... ...lo que pasa es que no se hacía un acto como tal... ...como empezaba a tocar... ...y ya retomamos este acto a la Asociación del Tamor... ...y ahora ya con la Junta Suprema también... ...y ya salimos todos ya y nos concentramos... ...y es como un arranque de la Semana Santa. Bueno, pues estamos ahora con Alfredo Barberán... ...el presidente de la Junta Suprema de la Semana Santa de Alcañiz... ...Alfredo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿suena los tamores? Sí, ya suena, ya... ...ya ha llegado el año y estamos todos ya con ese ambiente... ...y con esas ganas de tocar. Ya estamos con preparativos... ...casi todas las cofradías están ya preparatiándolo... ...de hace ya meses incluso, no de ahora... ...ya estamos hace meses... ...ya estamos con la marcha... ...incluso este año se va a adelantar un poco más el tema de trabajo... ...porque como tenemos también la ruta de aquí... ...queremos tener todas las peanas montadas de iglesia... ...vestidas para que la gente, el público que venga... ...que las pueda ver lucidas. Cada año va más porque sí que es cierto que lo que es la asociación del amigo del tambor... ...influye mucho en el tema del ambiente de la gente que quiera tocar tambor... ...y de hecho tenemos mucha cantera, hay mucho crío... ...y eso es el futuro que tenemos aquí en Alcañiz. ¡Gracias!